Saqué, ángel de tener oposición Confío en ti y me has ayudado ¡Vamos! Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón En el canto te alabaré ¡Vamos! Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Digo en Jesús ¡Te alabaré! Te alabaré Te glorificaré Te alabaré ¡Eres tú! Eres tú, con mi corazón En la adoración ¡Vamos! ¡Oh, sí! Confío en ti y me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón En el canto te alabaré ¡Oh! ¡Oh! Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré 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 ¡Aleluya! La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo para mí El único motivo para vivir El único motivo para vivir Mi única verdad está en ti Eres mi luz Mi único amor Y por siempre Y por siempre te alabaré Te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso ¡Eres fuerte! Tú eres todo ¡Eres fuerte! ¡Eres fuerte! Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso ¡Eres grande Y a su nombre Hagamos fiesta En esta hora Y de noche cantaremos Celebrando su poder La alegría del corazón Porque bajo la flauta Al monte de Jehová Celebrando su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá La alegría del orden El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel ¡Eres grande La alegría del orden La alegría del orden El poderoso de Israel Pero ahora Pero ahora Pero ahora Pero ahora Sacó mi vida De la norma Con júbilo La alegría del orden La alegría del orden La alegría del orden Celebrando su poderoso de Israel Celebrando su poder La alegría del orden Cristo Jesús ¡Eres grande Hay alegría del orden Hay alegría del orden Hay alegría del orden Hay alegría del orden Cantaré al Señor por siempre Su diestra es tu poder Cantaré al Señor por siempre Echó a la mar, ya los perseguía, y en este caballo Echó a la mar, ya los perseguía, y en este caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros del parado Y gracias al Señor, creador del universo, canta y danza, el rey que viene pronto Grándese, gracias Señor, creador del universo, canta y danza, el rey que viene pronto Felicidad, grande Gracias Señor Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero saltar, 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 saltar Quiero saltar, 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 saltar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Quiero girar, 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 girar Quiero girar, girar, girar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr Para Cristo Quiero correr, correr, correr Quiero saltar, 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 saltar Quiero saltar, 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 Cristo Quiero gritar, gritar Quiero aplaudir, aplaudir, aplaudir Cuando pienso en el día que me libero Cristo 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 vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Jehová vivó Jehová vivó Jehová vivó Jehová vivó Rey vencedor Jehová vivó Jehová vivó Jehová vivó Rey vencedor Tú peleas mis batallas Tú peleas mis batallas Me ha computing Rey vencedor Tú peleas mis batallas Tú peleas mis batallas Me haprise Rey vencedor Profetizalo, Jehová, 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 Jehová Eres Jehová, 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 Jehová Rey vencedor Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas Tú peleas mis batallas, Jehová, 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 Jehová Rey vencedor Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, Jehová, Jehová, Jehová Y hoy entramos a adorar su majestad, su amor, su bondad Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas Hoy entramos a adorar Venid y alegraos, también nos dao, delante del Señor Venid y alegraos, también nos dao, delante del Señor Vengan y alegrense, vengan y nos enseñan 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 Venga, me dolence, venga, nos enseña ¡Su nombre! Con alegría saldrá, será guiado con paz Montes y collados, pero no miran Se alocó veloz y los ángeles dejando Sus manos parqueará Con alegría saldrá, será guiado con paz Montes y collados, pero no miran Al salado de vos, sus manos pañan, y árboles del campo pañan, árboles del campo pañan, al salir con gozo, y árboles del campo pañan, árboles del campo pañan. Libre, yo soy libre, las cadenas de pecados y derrotas, libre, yo soy libre, para cantar, libre, libre, yo soy libre. Las cadenas de pecados y derrotas, libre, yo soy libre, para cantar, libre, yo soy libre. He vencido, he vencido al enemigo, por las aves, libre, yo soy libre. He vencido, he vencido al enemigo, para cantar, libre, yo soy libre. Aquí está tu presencia, por eso canto, por eso danzo. Aquí está tu gozo, por eso canto. Por eso danzo, aquí está tu presencia, por eso canto. Por eso danzo, aquí está tu gozo, por eso canto. Aquí está tu gozo, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. No lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, va a cantar, libre, yo soy libre. Justo a tiempo me salvo, y al cielo me alabaré, todos los días lo haré. Ven a alabarle, chiste a amar a ti. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en mis manos. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Eso, yo me estás sonido, yo te quiero Al campo enemigo yo fui, y tomé lo que me robó Tomé lo que me robó, tomé lo que me robó Al campo enemigo yo fui, y tomé lo que me robó Tomé lo que me robó, tomé lo que me robó Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies, Satanás está bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies, Satanás está bajo mis pies Bajo mis pies Bajo mis pies Y profetízalo Bajo mis pies Satanás está bajo mis pies Bajo mis pies Bajo mis pies Satanás Satanás Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos Cristo no está muerto Espéndese, pues ha venido tu luz. Espéndese, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Espéndese, pues ha venido tu luz. Espéndese, pues ha venido tu luz. Ha venido la gloria de Jehová. Espéndese, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová está aquí. Jehová respondió en su fuerza y poder Su espada se cortó La ilusión ante el descarazón En su brazo extintivo al enemigo de vos No hay más que pelear, vamos a celebrar Este es tiempo de paz La batalla que vio Nos vemos en el cajón su hijo Cuando aviso, estoy en el sol Y no está solo mi Señor Siendo yo culpa, silencia y me perdonó Y andando en la cruz De poco principal, sin corazón está Y lo sencillo, cuando sobreve Ellos en la cruz Y el que me amplio Y me esclavizó El que me oprimió En el mar Quedó No quedó de ellos No quedó de ellos No quedó de ellos Ninguno No quedó de ellos ninguno Todos fueron destruidos Por el poder de la sangre de Cristo Por el poder de su sangre Dios nos ha dado la victoria Dios nos ha dado su bendición Y hoy te adoramos Yo navegaré Yo navegaré En el río de tu Espíritu Y ahí adoramos Y ahí adoramos Y ahí adoramos Al Dios que me da vida Yo navegaré En el río de tu Espíritu Si Señor Y ahí adoraré Al Dios que me da vida Levanta tus manos y viene esta tarde Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Gracias Señor Hoy me tengo su Y llévame de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Si Señor como en el puente coste Ven a llenar mi vida de nuevo Señor Y llévame de nuevo Señor Yo la pegaré Siente la unción del Espíritu Santo Me llévame de nuevo Señor Y ahí adoraré Al Dios que me da vida Yo la pegaré Aquí está tu presencia Podemos sentir tu gloria Podemos sentir Tu gloria Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como él me entregó sed Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como él me entregó sed Y lléname de nuevo Llénanos, llénanos Espíritu Santo Llénanos, llénanos Llénanos, llénanos 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 En esta tarde Tener un encuentro con tu presencia Señor Ser ministrados Ser saturados Y recibir tu presencia Señor Señor Llénanos Todo aquel que se sienta Vacío dile Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo Lléname Espíritu Espíritu Desciende Como fuego Como el Pentecostés Lléname Lléname Espíritu 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 Esciende Como fuego Como el Pentecostés Lléname Si mi pueblo se humillara En el cual mi nombre es invocado Y orara y se convirtiera en sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y los levantaré Y los llevaré a una tierra que fluya leche y miel Este es el tiempo de levantamiento Donde Dios va a levantar a hombres y mujeres Que se habían alejado de Dios Y en el tiempo de reconciliación Y en el tiempo de acercamiento con Dios Y en el tiempo hermoso Donde tendrás una experiencia sobrenatural Donde tendrás una experiencia con el Espíritu de Dios Y volverás a sentir su presencia Y volverás a sentir su calor Volverás a profetizar y hablar en lenguas A que aquello que habías abandonado Tiene un tiempo de restitución Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu miseria ya es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu miseria ya es Nueva cada día Y es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te alabo Y es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor ¿A dónde iré mi hogar? Vamos díselo ¿A dónde iré mi hogar? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré mi hogar? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mi margen ¿A dónde iré? ¿A dónde iré mi hogar? Es un río de alabanza Y de adoración Es un río de alabanza Jesús recibe Es un río de alabanza Es un río de alabanza Vamos adora la iglesia Y de adoración Dirigido al Señor Señor Jesús Es un río de alabanza Mi socorro Has sido tú Y en la sombra de mis alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me haces feliz Me haces feliz Que tu unción Que tu unción Que tu unción Vamos Que la unción de Dios Caiga